Si llorar No es un delito Si llorar No es un placer Mas mi ser Lo pide a gritos Lloro Y sin querer Hay gente Que critica Y murmura Mi conducta Mas todo eso Nada importa Si lo que hago Es por ti Y si yo Creo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto Me descojo Y si yo Creo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Linda chiquilla Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste Que ya tenías Que no te viera amor Dulce amor Que yo no pude darte Y si yo Creo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me descojo Y si yo Creo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Pues me llanto el que el año Es el nombredo Y si yo No tengo nim vont Vamos p等 Más machuji Más changes